en la capital oriental rumbo al censo de población y vivienda. En algún caso también estamos recibiendo algunas solicitudes de participación de las partes ejecutivas también de otras autoridades del departamento como también ha sucedido en la ciudad de Cochabán que ha participado el gobernador de Cochabán. Él ha solicitado su participación al Instituto Nacional de Estadística y también ha participado. Pero hay que señalar también que en el caso de Santa Cruz hay una particularidad muy importante porque no hay que olvidar que el gobierno nacional ya ha generado un escenario de diálogo con los gobernadores y ese ha sido el Consejo Nacional de Autonomías que se ha realizado el 12 de julio. Lamentablemente el único gobernador que ha faltado a ese escenario de diálogo ha sido el gobernador de Santa Cruz. Que no estaban inicialmente contemplados los gobiernos autónomos departamentales estamos convocando al gobernador de Santa Cruz para que participe en la reunión del día de mañana y de esa manera entablar un diálogo técnico en función al proceso censal. Y también le vamos a contar que el director general del municipio de Santa Cruz de Santa Cruz